Viene Moreno, Brax segundo, Franchitti tercero, cuarto está Damata, quinto Michael. Perdió dos lugares Michael. Se coló ahí, viene con full velocidad Montoya. Vamos a ver la diferencia entre el puntero y Montoya. Una de campeones en Argentina. Pista difícil porque no tiene referencia, viene la chicana derecha izquierda. Derecha, que se cierra. Ay, que venía por dentro, Guzhelmin. A ver, a ver, a ver. Buena Fontanita, la aguantó a Guzhelmin, le metió un auto y tocó de Ferran con Guzhelmin. Tocó de Ferran con Guzhelmin entrando a la curva. Otra vez entre las curvas tres y cuatro, lugar más crítico de la pista. No pudo Guzhelmin con Fontanita. No pudo. Y al entrar a la curva tocó con de Ferran que le dio un Fontana en el rueda, rueda con Guzhelmin y ¡pah! Lo tocó de atrás de Ferran. De Ferran, segunda vez que toca a un paisano suyo. Lo hizo con Cristian en Detroit. Sí, va a provocar una cuestión nacional. Ahí está la repetición. Lindo el pase. Si realmente, si quiere puede decir que lo ha hecho a propósito. Ahí está Fontanita que recuperó la posición sobre Guzhelmin, que se zambulló en la curva. ¡Tac! Uy, eso le va a doler a de Ferran. Entró de Ferran a los pits. Entró de Ferran a los pits. Ahí está a bordo. Fontana a la derecha. ¡Ay, qué feo! ¿Se la apagó? No. Ahí está el toque. Esta es la marca del neumático trasero derecho del auto de Mauricio Guzhelmin. Pero eso sí, Gilles de Ferran se metió mal. La marca de la discordia. Se acabó, ¿eh? Se acabó. Se acabó.